Hoy me levanté a las 6 de la mañana y lo primero que hice fue meterme al juego para hacer misiones y conseguir ya a Cordilius y mientras lo estaba haciendo me dieron básicamente los premios Star de la mañana en las primeras victorias te dan los premios Star y hasta ahí todo bien pero en el segundo premio Star, no, ¿cuál segundo? fue en el primero fue que yo lo abrí y se mejoró al legendario estaba tan dormido en ese momento que creo que solo le di de un solo día ya que me den la recompensa especial y se mejoró al legendario no lo pude grabar porque al pulsarlo pues como que se quita pero le logré tomar captura y me salió un spray entonces ahora es aquí donde yo me pregunto ¿cuál será la probabilidad para cada premio Star? pues que yo sepa no hay un dato realmente exacto ya que Supercell no ha hablado del tema pero tampoco hay que ser un trabajador de Supercell para entender o tal vez asimilar cuál sea el porcentaje porque por ejemplo el porcentaje de especial puede ser de un 47% el porcentaje de un Star Drop Super especial puede ser de un 30% el Star Drop épico baja a 15% el Star Drop mítico baja hasta 8% de probabilidad y el Star Drop legendario por último está a 2% y obviamente todos los jugadores nuevos van a pensar que esto no es nada te vas a tardar 20 años en sacar uno pero si recordamos los Brawlers legendarios salían en un menos de un 1% y es que estos podían variar entre 0.00047% para poder conseguir un solo Brawler legendario y aún así nosotros lograbamos maxear las cuentas los Star Drops son mucho más fáciles de sacarlos y como no quiero que se me haga tan largo el video les voy a dejar aquí las fotos de las probabilidades que tienen de conseguir las recompensas en cada premio Star estas capturas las saqué de un canal llamado AlexBS así que créditos a él y ante todo me despido suscríbanse a SanderZ Chorizo carajo suscríbete carajo y Gracias por ver el video.